Música Damos pase a la siguiente ponencia denominada Estudios del Ingemed para la reconstrucción con cambios a cargo del ingeniero Manuel Vilches, quien es ingeniero geólogo de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y especialista en peligros geológicos tiene un título máster en aprovechamiento sostenible de los recursos minerales de la Universidad Politécnica de Madrid y lo recibimos con fuertes palmas Buenas noches con todos, un gusto estar aquí nuevamente en la Sociedad Geológica agradeciendo la invitación a los organizadores, a los directivos de la sociedad así como también a las directivas de Ingemed que depositaron su confianza en mí para presentarles los trabajos que venimos haciendo Les vengo a mostrar lo que hemos estado realizando durante los trabajos de evaluación de las zonas afectadas por las últimas lluvias relacionadas al fenómeno del Niño Costero ya en una primera etapa se les mostró unos primeros avances El contenido que he programado más o menos les presento lo voy a hacer un poco rápido en la primera parte porque ya el doctor Macharé se encargó un poco de ampliarlo más que todo para mostrar en marco en qué actividad estamos entrando a este trabajo los trabajos que realizamos en Ingemed después de las lluvias del fenómeno Niño Costero les presento también la información que se generó de forma regional así como también un estudio, un caso de un estudio ya más semidetallado les voy a presentar un caso en concreto específicamente del que yo trabajé en la zona de Piura Bueno, como ya lo veíamos estas actividades que realiza la Dirección de Geología Ambiental están dentro de lo que es el Programa Nacional de Gestión de Riesgos de Riesgos Geológicos y que se encarga, como tiene el estudio de lo que es los volcanes monitoreo de volcanes activos y que lo hace a través del Observatorio Vulcanológico que como lo mostraban ya se encarga de elaborar mapas de peligros que sirven para la gestión del peligro por riesgo volcánico principalmente en el sur de Arequipa de Arequipa y bueno, en el sur del Perú también vemos lo que es la neotectónica y el monitoreo de fallas activas para determinar la actividad y así como también los últimos eventos se hace dataciones, así como también se hace el monitoreo con estaciones totales con GPS diferenciales y de igual manera se elabora mapa de peligro sísmico en este caso un ejemplo del mapa de peligro sísmico para la ciudad de Cusco bueno, y principalmente en la actividad en la cual estamos abocados principalmente el que les habla es lo que es el estudio de movimientos en masa el programa que se encarga de elaborar el inventario la elaboración de mapas de susceptibilidad así como de zonas críticas también hemos ingresado a lo que es el trabajo de elaboración de mapas de inundaciones pero a través de mapas de la metodología geomorfológica identificación de las componentes geomorfológicas o las unidades geomorfológicas de los valles ya lo vamos a ver más adelante también vemos lo que es este hacemos el monitoreo de deslizamientos principalmente casos particulares y específicos más detallados como ocurre en el deslizamiento de cigas como es en el ejemplo y esta actividad muy importante que tiene que ver y se desarrolla mucho con la comunidad el INGEME tiene un programa que se llama asistencia técnica a gobiernos regionales nacionales, locales y es aquí donde el INGEME activa su sistema de alerta y respuesta ante la ocurrencia de un peligro puede ser un deslizamiento, un huaico que ha generado un desastre el INGEME activa esta respuesta y va a la zona y elabora las respectivas investigaciones o elabora los estudios esta es una estadística de los trabajos que se han realizado 394 trabajos entre el 2006 y el 2017 principalmente atención a lo que es gobiernos locales o municipalidades ahora, dentro de esta actividad 1 es que el INGEME trabajó la actividad 1 de estandarización y asistencia a gobiernos regionales trabajó lo que es desde ICA hasta Tumbes el estudio de las zonas afectadas por el fenómeno del niño costero como pueden ver estos son todos los geólogos involucrados en la... 24 geólogos involucrados en la realización de este estudio tanto de la dirección de geología ambiental como de la dirección de geología regional tuvo un supervisor así como también el coordinador general que es el director de geología ambiental que es el ingeniero Wilberto Zavala la zona se trabajó en 6 sectores se dividió en 6 sectores los trabajos de actualización se hicieron trabajos de actualización del inventario se cartografió los peligros geológicos y otros peligros dentro de esto de lo que llamamos nosotros las inundaciones y zonas afectadas por erosión fluvial se realizó de igual manera la evaluación de zonas afectadas puntos de mayor interés con mayor detalle así como la identificación de incondicionantes y detonantes que provocaron o causaron estos peligros durante los trabajos de campo se realizó el inventario general de zonas o deslizamientos o movimientos en masa así como inundaciones activadas por estas lluvias excepcionales se determinaron zonas críticas de igual manera se está trabajando lo que es la la elaboración de una susceptibilidad un poco más ajustando los parámetros que hubiéramos utilizado en algún momento en un primer instante cuando se realizaron los estudios por regiones los trabajos fueron realizados por 12 brigadas de campo conformadas por dos geólogos en un promedio de 25 a 30 días de trabajo de campo bueno de todo este trabajo de inventario llegamos y les presento una estadística muy general pero que nos dice mucho por ejemplo dividimos las zonas de afectación o zonas afectadas en lo que es poblados si fueron afectados poblados si fueron afectados carreteras o alguna obra de infraestructura por ejemplo veamos lo que es poblados afectados por tipo de peligro lo que más afectó fueron los flujos principalmente del flujo de detritos o más comúnmente conocidos como los huaicos así como los flujos de lodo en segundo lugar tenemos lo que son las inundaciones pero a la par que vamos haciendo los trabajos nos permite a nosotros hacerle algún tipo de recomendaciones hicimos las recomendaciones en un primer instante de forma muy general si se debía hacer trabajos de reconstrucción reubicación o de de rehabilitación principalmente cuando de la evaluación de los centros poblados vemos que principalmente estamos recomendando que sean rehabilitados la reconstrucción en un menor porcentaje y reubicados salta un valor alto pero acá hay que tener en cuenta de que no se habla de la reubicación de poblados enteros sino de algunas viviendas que se encuentran muy cerca de zonas de peligro hay que tener en cuenta ese pequeño detalle ahora en lo que hacen carreteras de igual manera principalmente afectaron los flujos de detritos o los flujos y así como también los deslizamientos activados en laderas con materiales principalmente de de rocas de poco poco consolidadas o muy alteradas como son esquistos principalmente rocas metamórficas de igual manera se recomienda principalmente la rehabilitación y muy poco el cambio de tramos o reubicación de tramos de carretera ahora esto fue a nivel regional un análisis a nivel regional ahora les muestro de toda la zona de trabajo ahora les presento un análisis principalmente de la zona de la región de Arequipa que fue la que la que yo trabajé se elaboró un inventario general de todos los movimientos activados fibra perdón disculpe tengo otros trabajos en la cabeza y como pueden ver cada uno de estos puntos representa un peligro activado con su con su determinada ficha de inventario ya ingresada a nuestra base de datos de igual manera podemos ver en la estadística que lo que más afectó a la región Piura fueron los fueron las inundaciones seguido de los flujos principalmente de lodo conformado por material fino de arenas y limos recomendamos principalmente lo que son las tareas de rehabilitación y reconstrucción y reubicación en un menor porcentaje de todas las zonas que identificamos que fueron afectadas en los poblados en carreteras principalmente producieron los mayores daños los deslizamientos seguido seguido de los flujos de igual manera la recomendación principal fue realizar trabajos de rehabilitación ahora para lo que es sobre infraestructura identificamos cada uno por ejemplo se afectó puentes tuberías de agua de desagüe canales muros de encauzamiento caminos represas podemos ver que los puentes principalmente fueron afectados por proceso de erosión fluvial y también por inundación así como también por flujo de detritos en muros de encauzamiento de ríos principales como son los ríos Piura y Chira principalmente afectados por proceso de erosión fluvial por los grandes caudales que se generaron y discurrieron por estos cauces toda esta información fue presentada ya en unos informes preliminares se generaron seis informes de los cuales están ya colgados y disponibles al público en la página web del Ingemet pero realizamos una segunda etapa ya estamos haciendo se está elaborando unos estudios semidetallados donde le hemos aumentado la escala de trabajo para el caso seleccionamos la zona de Piura entre la presa de los ejidos y la unión esta es la ciudad de Piura el río corre en este sentido y hemos hecho una evaluación más detallada de la zona y es así que utilizando las fotos aéreas del año de octubre de 1961 pudimos elaborar una geomorfología donde se han ubicado los diferentes niveles de terraza así como la llandura de inundación la zona de Pampas Costaneras así como las zonas de colinas y como pueden ver este pequeño detalle que está aquí obedece a lo que al parecer sería un caos antiguo o un brazo antiguo del río Piura donde ha habido una donde las condiciones de aridez de la región hicieron que la actividad eólica jugar un papel muy importante al parecer en la geomorfología y en la formación de este río en algún momento el que les habla cree que el río Piura pudo haber estado por este sector pero la actividad eólica como pueden ver la actividad eólica cubría esta zona este es un manto de arena formando una duna fósil le he puesto duna fósil porque eso es lo que se reconoce en esa foto del año 61 podemos ver de igual manera que el río el comportamiento del río Piura en esos años asemeja a un río de la selva formando sus meandros forma meandros ¿por qué? porque al tener muy poca pendiente y al haber grandes caudales el río necesita mayor longitud para descargar a la falta de pendiente necesita mayor longitud para descargar estos volúmenes grandes ¿y cómo compensa esa falta de pendiente? en un terreno plano haciendo esto alargando su su causa su curso ¿pero qué pasó? ya haciendo una geomorfología utilizando imágenes satelitales disponibles en el Google Earth así como también de nuestro satélite Perusat desde entre el año 2004 y 2017 podemos ver la morfología del curso del río Piura pueden ver en un primer detalle cómo creció la ciudad de Piura principalmente hacia el norte hacia el sur y hacia el hacia el lado oeste como pueden ver principalmente ocupando lo que sería el antiguo cauce ¿sí? también ocupa lo que ocupa en esta zona lo que vendría a ser terrazas fluviales o antiguos niveles de terrazas de igual manera como pueden ver aquí se encuentra la Universidad de Piura y el centro comercial Open Plaza que fue uno de los más afectados yo había hecho trabajo de la región Piura pero a nivel más regional lo identifiqué pero en esta oportunidad se ha podido hacer un poquito más de detalle en este trabajo y vamos a ver cómo se comportó la inundación primero identificando la geomorfología y después ya cartografiando las zonas inundadas vamos a ver cómo respondió y cómo se movió el agua esta es la zona pueden ver lo puse en amarillo no se nota muy bien pero en amarillo están todas las morfologías identificadas para el año de 1961 he hecho un zoom de la zona de Piura la ciudad de Piura en esta zona está ubicado lo que es el cauce antiguo acá está el aeropuerto y por acá está la Universidad Nacional de Piura y eso es lo que ya una vez identificada la morfología acá le he puesto o le he colocado encima los límites de la inundación de este año 2007 después del Niño Costero donde no he discriminado la inundación de tipo pluvial solamente inundación de tipo pluvial o por desbordes algo que no hace el satélite el satélite marca todo lo que es agua y lo cartografían de esa forma acá no apoyados de nuestras imágenes de Perusat con mucha cobertura de diferentes días eso nos ha permitido de igual manera el vuelo de drones así como de imágenes aéreas disponibles en la en la web y como pueden ver encontré estas imágenes en lo que es este la en internet y los ubiqué porque el conocimiento de la zona me ha permitido identificar y ubicarlas precisamente y también me ayudaron a cartografiar como podemos ver esta es en la zona de Simvilá en esta zona de erosión que hace una concavidad ese día el día 27 en la madrugada se comenzó a erosionar el río por esta zona es aquí y la gente creyó que se iba a romper y comenzó a trabajar en esa zona pero sin embargo se rompió unos 400 metros más abajo y lo lógico es que el agua siga la dirección de la máxima pendiente pero no en este caso es tan plano el territorio que el río el agua desbordada avanzó también hacia la parte hacia la parte norte ¿no? otra zona inundada por rotura del dique en esta zona de Simvilá el agua avanzó hacia este sector esta zona de aquí es por aquí este es en Catacaos como quedó la avenida principal en la Alamea como pueden ver el nivel del agua alcanzó por lo menos unos 30 centímetros este es en la zona sur ya pasando a la zona de Pedregal que fue una de las más afectadas por la zona de Pedregal este es el centro de la urbanización El Chipe en esta zona donde pueden ver el punto el número 5 y hasta el sur y hacia el lado oeste perdón en la margen izquierda está el centro comercial Open Plaza que les decía y la Universidad de Piura y como pueden ver hacia donde se se dirigió el agua 7 en la zona del mercado de Castilla en el distrito de Castilla como pueden ver igual 30 centímetros de altura del agua y en el punto 8 en el puente Miguel Grau como pueden ver se encauzó muy bien por el río pero pasando el puente se abrió y como lo podemos ver viene en este sentido el agua y se abrió y invadió estos terrenos de cultivo esto ya es la cartografía que se hizo a partir de las imágenes se puede determinar como una zona inundable pero quise avanzar un poquito más y ya mezclé lo que es combiné la parte morfológica con las zonas ya ocupadas por agua y pude sectorizar y he hecho una primera sectorización de zonas de peligro por inundación no probabilidad lo he puesto como susceptibilidad porque tiene las mayores condicionantes a que ahí se generen si a esto le ponemos un DEN de alta resolución que nos mía o que nos dé curva de nivel cada 50 centímetros pues esto puede mejorar y se puede hacer un mejor trabajo y si a esto le agregamos un modelamiento sería excelente para para medir hasta cuándo y con cuántos caudales alcanzaría esta inundación esto ya es resultado de la combinación de la geomorfología así como también del evento actual en rojo las zonas altas que pueden ser inundadas con nuevos caudales grandes caudales en amarillo las zonas medias y en verde las zonas bajas que sea bajo no quiere decir que no sea inundado se pueden formar nuevos caudales si existe una gran escorrentía acá existe un dique el dique de encauzamiento que está en ambas márgenes y que controla la erosión y evita la erosión y si no estuviera ese dique pues bueno cumpliría más o menos esto estoy seguro de que se inundaría de verdad y bueno y finalizo con esto mostrándole cómo cómo es normalmente la ciudad de Piura y cómo estuvo esa ese día del 27 de 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 marzo último igual que Atacaos pude encontrar el mismo sitio y bueno estas fotos son de la web y esto también lo pude encontrar y las las coloqué para más o menos ver la magnitud del evento y posteriormente estaremos entregando estos informes con con mapas más detallados a una escala de 10.000 o 5.000 si es posible hasta donde nos permita ver las imágenes bueno muchas gracias gobierno del Perú trabajando para todos los peruanos todos los peruanos